Como cada año desde que tenemos este espacio no podemos omitir el acordarnos de la tragedia en la guardería ABC en Hermosillo Sonora en el año 2009, se cumplen ocho años compas, ocho años de impunidad en uno de los hechos más dolorosos de la historia de México. A mí personalmente quienes me conocen saben que esto sí me parte, es muy duro, porque me hace recordar cómo al final de todas las protestas éramos unos cuantos gatos los que allí estábamos. Y siempre me quedé con ese sentimiento de frustración porque entendí, entendí pasados los meses cuando los papás de los niños de los bebitos de la ABC se iban quedando solos que a México le podían pasar después de eso cualquier cantidad de tragedias y dolorosas y terribles, pero que si no fuimos capaces de unirnos como país para exigir justicia y castigo a los responsables de este crimen atroz en Hermosillo, podía pasar cualquier cosa y no nos íbamos a mover. Si después de ver cómo fallecieron quemados, ustedes recordarán las escenas terribles, los bebitos allá en la guardería ABC, si no fuimos capaces de unirnos con los papás de los bebés para parar de culo el país hasta que se hiciera justicia, podía ocurrir cualquier cosa. Y miren, ya había pasado Atenco, ya había pasado lo de Juárez, ya había pasado lo de la APO y yo tenía esperanza. Decía, bueno, es que esto es diferente, esto es doloroso, porque son bebés, es inocencia. Y no, no pasó nada. Hoy convocan los papás de los bebés a una manifestación del ángel al zócalo a las cuatro de la tarde. Entonces, si hay alguien que quiera acompañarlos, si hay alguien que pueda y tenga a bien ir con ellos, pues yo creo que es momento de mostrar solidaridad. Ellos son incansables. Ellos llevan ocho años demandando justicia para sus bebés. Y yo solamente quiero recordarles una última cosa. Hoy, una de las aspirantes a la presidencia de la República, el año que viene, Margarita Zavala, es en parte responsable de esta impunidad. El nombre de Margarita Zavala se escribe con tres letras, que no se nos olvide nunca. Y entre Calderón, obviamente, y Margarita Zavala, los protegieron a tal grado que el día de hoy no están en la cárcel. Ya se murió uno de los responsables. Seguro está pudriéndose en el infierno. Pero los dueños, los que tenían concesionada la guardería, familiares de Margarita Zavala, ahí andan, enriqueciéndose, seguramente con otros negocios que les hicieron el favor de regalar cuando el enano genocida estaba en la presidencia. No podemos pretender que una mujer como Margarita Zavala tenga siquiera la intención de querer ser presidenta de nuestro país. Es indispensable que la gente entienda que si los culpables de esto no están en la cárcel, es en gran parte por Felipe Calderón y Margarita Zavala. Eduardo Burs, seguramente de viaje en algún lugar lujoso del mundo. Los familiares de Margarita Zavala también. Y los papás de los bebés, de nuestros bebés de la guardería ABC, hoy siguen pidiendo justicia para sus angelitos. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide una de las bajezas más grandes que yo he escuchado en toda la historia. Que no se nos olvide que Felipe Calderón trató de sobornar a los papás con coches, casas, trabajos. Que no se nos olvide. Les quiso más o menos decir Oigan, ¿cuánto vale la vida de tu bebé? Yo te lo doy. Ese es el miserable Calderón. El enano genocida. El monstruo Calderón. Un abrazo muy fuerte a los papás de los 49 angelitos de la guardería y también de los otros niños que sufrieron quemaduras y que hasta el día de hoy pues siguen en tratamientos. Justicia para la guardería ABC.